... Berlín espera con todas sus puertas abiertas al presidente de Ecuador. Rafael Correa vuela ya hacia la capital alemana donde tiene previsto aterrizar esta misma noche. Tres días de intensos actos por la ciudad que responden a la invitación que la canciller de este país, Angela Merkel, ya formuló al presidente y con quien se reunirá el próximo miércoles. Pero antes, Rafael Correa aprovechará para asistir como invitado especial a la decimotercera conferencia de la economía alemana para América Latina. Una oportunidad para empresarios de ambos continentes de abrir nuevas vías de negocio, sin olvidar la importancia que tiene para el futuro empresarial de un país la formación de sus jóvenes. Es algo grande, importante, pero hay otros países que son quizás más pequeños, pero con un potencial enorme. Tenemos un tema que es importante, que es la educación. Da algo para los jóvenes, preparar un camino. Alemania tiene una historia en el sistema dual, la formación profesional, donde vamos a firmar tres convenios con Ecuador, México y Chile. Y esto nos diferencia un poco con otros países. Joven y talentosa es Katy. A sus 19 años lleva dos afincada en Berlín, cursando en la Universidad Técnica Ingeniería Industrial. Hoy está deseando que el presidente pise suelo alemán. Viene mañana, no, de hecho llega hoy, pero a partir de mañana empieza su agenda. Yo soy voluntaria también en la Embajada de Ecuador, entonces me encanta todo el aspecto político, relaciones internacionales, entonces me emociona que venga, porque es una experiencia diferente ver cómo tu presidente de tu país visita otro estado y todo el protocolo y todo eso. A pesar de sus estudios y los miles de kilómetros que le separan de su Ecuador natal, asegura seguir de cerca la actualidad ecuatoriana y en concreto las políticas de Rafael Correa. Yo creo que es una persona que ha intentado cambiar muchas cosas que estaban mal en el Ecuador y que siempre ha buscado un camino concreto para cambiar la situación, aunque no les guste a todos. Y siempre ha pensado, tengo que ayudarle a la mayoría y no solo a un grupo privilegiado de gente. Y precisamente Katy acudirá al encuentro que el próximo miércoles el presidente mantendrá con sus compatriotas residentes en Berlín. Intensa agenda, la de Rafael Correa aquí hasta el jueves cuando partirá hacia Milán y de ahí volará esta vez destino a España. Toda una semana, por tanto, de reuniones y encuentros la que le queda por delante al presidente de Ecuador en esta gira por Europa, de la que, por cierto, ya se hacen eco la mayoría de la prensa berlinesa. Una gira que seguro permitirá al viejo continente seguir descubriendo al carismático Rafael Correa.